Hola, ¿cómo estamos? Una vez más con ustedes en la Oficina de Deportes de la Inutria Municipalidad de La Serena. Estamos con una colega, una amiga de nuestro estado de la oficina. Acá estamos con Rayel Cojobusqui. ¿Cómo está ahí, Rayel? Rayel, muchas gracias por la invitación, el espacio para poder incentivar a las mamás y a los papás a bailar y a portear a sus bebés. Ya, qué bueno. Acá les vamos a mostrar lo que es la danza portea. Andéis como la cubita y les va a explicar ahí de qué se trata. Eso, vamos a hacer la explicación de cómo se utiliza el portadebé ergonómico que viene en el ajuar del gobierno. ¿Sí? Este se llama mental. Entonces, vamos a hacer una explicación rápida de cómo ponérselo con el cinturón hacia adentro, siempre de pequeño. Pequeña, se pone en la cintura. Enganchamos al catrass, en el croche. Eso, y está. Ahora, para bebés pequeños, ajustamos con este ajuste para que el puente quede según las piernas del bebé o de la bebé. Sí, muchas gracias. Entonces, tomamos a nuestro bebé, a nuestra bebé, acomodamos, abriendo un poquitito naturalmente las piernas, sin abrirle, sin forzar. Sino que naturalmente, incluso nos podemos inclinar un poquitito y se van a abrir, se van a abrir sus piernas para quedar como una ranita. ¿Sí? Con las rodillas un poquitito más arriba, que es un poquito. Entonces, luego, pasamos una de las bandas para atrás y la otra. Entonces, revisamos que el puente quede justo en el pliegue de la rodilla. Sí, el puente debe quedar en la rodilla. Justo acá abajo. ¿Sí? Para poder, así, respetar la postura del bebé, de la bebé, y su espaldita quede redondita, en forma de C, para no apoyarse en los genitales, sino más bien en su potito. ¿Sí? Existen las colgonas también, las que antiguamente se ocupaban, pero esas no respetan la fisiología de los bebés. Entonces, las patitas nos quedan colgando hacia abajo, por ende, es como si estuvieran colgando de los genitales. Se presionan los genitales, en cambio, con esto, por otra vez, que es un ergonómico, se respeta la fisiología, la postura normal y natural de un bebé. ¿Ya? Entonces, una vez revisamos el puente, revisamos que sus patitas estén hacia abajo y sus rodillas estén más arriba que su potito, vamos a comenzar a amar, entonces me tomo por atrás, esto tiene dos colores justamente para que no se tuerza la tela, ¿sí? Para que tenga claridad eso. Entonces, tomo por un lado y tiro, tiro para acercar más al bebé, a la bebé, al cuerpo mío. Ya, tiro desde arriba y desde abajo. Una vez enganchado esto, lo llevo adelante. Hago lo mismo con la otra, me muevo un poquitito ahí para acomodarme y ajusto. Si, cuando son bebés pequeños o pequeñas, simplemente puedo enganchar acá abajo, hacer uno o dos nuditos y paso por abajo de las patitas para que no se separen tanto las patitas y no las empujo, ¿eh? Si, y amarro, acá, atrás. El amarro puede ser como cada uno quiera, yo a veces un amarro acá adelante, porque para estar más seguro o para que no quede tan largo, ¿sí? Si, esta, esta tira trae un elástico, entonces yo esto lo enrollo, lo enrollo, lo enrollo, lo más que pueda y lo engancho con el elástico para que no se me salga, ¿sí? Y lo engancho acá también para que no se me salga. Entonces, una vez que tengo a la bebé o la bebé le he puesto, reviso si está correctamente puesta. Entonces le reviso las rodillas más arriba, aquel potito, con su pelvis en retroversión hacia delante, para que la espalda esté redondita. Pero lo más importante es que su cabecita está a la altura de un beso, entonces yo le tengo que alcanzar a dar un besito al bebé o a la bebé, ¿sí? Es importante también fijarse en este, en este ajuste para que no quede la guaguita metida en el portabebé, sino que siempre tenga un rango de aire. ¿Sí? Entonces, este de acá y este de acá yo lo ajusto para que se achique un poquito esta tira. Entonces ahí yo tengo a la bebé afuera a la altura del beso y este que es un soporte es para la cabecita, ¿sí? Esto también nos da la posibilidad de una vez que la bebé o el bebé esté durmiendo, poder sostener de mejor manera su cabecita. Ahora, enganchando con estos elásticos pequeños, estos botones. Entonces ahí, cuidamos que la bebé o el bebé esté muy protegido, revisando el aire, por supuesto siempre las respiratorias. Y si yo me inclino, mi bebé no se separa de nada. Los beneficios del corteo son diversos, pero por sobre todo el corteo es uno de los pilares fundamentales de la crianza respetuosa. Es una herramienta que nos sirve a las madres, ya que podemos realizar nuestras actividades de manera normal con el bebé o la bebé pegadita, pegadito a nosotras. Y esto le entrega mucha confianza, le entrega seguridad, es como si estuviera dentro nuestro abuelo. Entonces, podríamos decir que estamos exteroestando, ¿sí? Son nueve meses, después de que nacen los bebés, las bebés, hay nueve meses en donde el desarrollo del ser humano, en definitiva, aún está sujeto a otra persona. En este caso, los cuidadores, padres, por ende, mientras más cerca de nosotras o de nosotros estén los bebés, mayor seguridad van a sentir y eso a largo plazo le va a dar mucha más independencia. Al contrario de lo que hemos escuchado siempre, mientras más lejos de mí esté la guagua, mucho mejor porque va a ser independiente. Todo lo contrario, las boquitas necesitan contención, necesitan contacto, necesitan sentir el olor de la madre o del padre, que él sea el cuidador. Entonces, el porteo nos entrega diversos beneficios y también a las madres en particular es muy significativo para no experimentar la detección postparte. Tener a la guaguita cerca a nosotros también nos da calma, nos da mucha tranquilidad y nos da confianza, se pone el lente del instinto de alguna manera, ¿sí? Entonces, este taller, esto que vamos a hacer ahora, se llama la 12-corteo. Entendiendo todos los beneficios que tiene el porteo, lo combinamos con el movimiento. Y el movimiento tanto para la madre, o el padre, o quien cortee, y para la guagua es sumamente importante. La guagua siempre se está moviendo adentro. Pero durante la gestación estamos en agua, entonces el movimiento es parte del desarrollo. Entonces, una vez que nace los que están afuera, seguir con el movimiento nos entrega y nos ayuda también a desarrollar el oído, la coordinación, aunque la guaguita no se esté moviendo necesariamente. Y además a nosotras nos entrega un espacio de recreación, un espacio de convivencia y de conversa con quien podamos estar, sin tener que dejar a nuestro hijo o a nuestra hija. Y siempre acompañándonos que es muy gratis. Realmente. Eso. Ahora, vamos a comenzar por un calentamiento, sí, del isopédico, de las articulaciones, para desarrollar también la coordinación audio-minética. Siempre manteniendo, ojalá, las manitos, el dedero, la dedera, ¿sí? Sosteniendo la cabeza para que no se amarre. Ya, entonces vamos a comenzar acá. Abriendo piernas, flexando rodillas y traspasando el peso de un lado a otro. Soltando la cadera, sintiendo ahí el movimiento de las piernas. Conectándonos con este movimiento, ¿sí? Hacemos un rebote pequeñito para las rodillas. Y voy a ir abajo. Además, pues, podemos ir a usar otros travesitos atrás, sin golpear rodillas. Y ahí, pues, voy a ir soñando un poquitito de fuerza, bien. Y voy con traspasos. Del peso, ahí otro. Le sumamos, hombro atrás. Hombro, hombro, y separo un poquitito el codo. Hombro, hombro, y columbro el brazo completo. Mira atrás. Hombro, hombro, y separo un poquitito. Hombro, hombro, y separo un poquitito. Y abrazo la agüita. Y voy adelante. Uno, dos, uno, y otra. Uno, dos, uno. Y volvemos a ver. Muevo la pelvis. Adelante y atrás. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Y empujo. Abro el pecho y ciego. 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 Y puntito. Pelvis. Y pecho. Empujo ahí un poquito a la vuelta. y volvemos con el rebote y llego de atrás porque vuelvo me inclino levemente hacia adelante activando el abdomen juntamos pies y rebotamos eso, muy bien vamos a dar con el derecho volcamos la cadera apoyando todos los metacaracos si nos volvamos a dar así salto la cadena llego lucro las palmas con si en las palmas o en las puñas pudiera volar hacer bien en ese ejercicio ya avanzamos y voy atrás sin dejar de poner más la cadera y que me hago ahorita me sienta que si me está moviendo la mamá el papá es importante voy a tomar un, dos, tres y cuatro uno, dos, tres y cuatro uno, dos, tres y cuatro uno, dos, tres décimo brazo uno, dos, tres cuatro y en los ocho dos, tres y cuatro y uno, dos, tres cuatro uno, dos, tres cruzamos duele vamos uno, duro y de pie un brazo 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 y adelante y atrás vuelta en el lugar vamos a un lado y al otro y hacemos un salto chiquito y 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 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Listo y adelante. Vamos a saltar. 1, 2, 3, ya está. 1, 2, 3, ya adelante. 1, 2, 3, ya está. 1, 2, 3, ya está. Entonces seguimos con los varios platinos. Y ahora vamos a saltar. Así. Comenzamos a un lado y a otro. Siempre con la sensación de que adentro del cuerpo haya humildad. ¿Sí? ¿Cómo siente el rey de la bebé? Que estuviera también en la huyta. Que sienta eso. Voy a bajar un poquito. Y voy de abajo. Y voy intencionando el movimiento. ¿Sí? Yo me relaciono con el movimiento y con la huyta. Si yo estoy disfrutando, la huyta también siente energía. ¿Sí? Y vamos a cambiar. Adelante, punto y atrás. Mantua adelante. Puntua atrás. Puntua adelante. Puntua atrás. Puntua adelante. Lo vamos a hacer un poquito más grande. 1, 2, 3. Adelante. Más atrás. Adelante. Más atrás. Adelante. Puntua atrás. Vamos con un poco y atrás. 1, 2, 3. Sin parar de mover la patina. ¿Sí? La peli siempre está como viniendo ahí. 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si alguien te consuele. Así quedará súper imponitita. ¿Qué es si quieres? Acompañamos los brazos. Abro. Y abro. Y abro. Y abro. Y abro. Y abro. Mantén el movimiento. Acá. Acá. Mirando atrás. Se va a trasladar. Voy allá. Voy acá. Voy allá. Voy acá. Con la sensación de que la columna ahí se mueve. Y el movimiento ya está en la cabeza. Go. 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 Y hacia atrás. Atención. Ahora. 1, 2. Ahora. 1, 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos así. Y abajo. Y abajo. Y abajo. Y abajo. Bajo. 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 Y último. Y y sal. Voy a avanzar, 1, 2, 3, voy atrás, pa, 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 voy atrás, 1, 2, 3, y atrás. Y con este vamos a cambiar el frente, voy allá, voy al otro, al otro, al otro, ya iba buscando los fentes, y otro más, hermano, pa, pa, puntita, y pa, 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 pa Vamos a comenzar abriendo mis siguientes piernas, sin hiperextender las rodillas, las rodillas relajadas y entonces vamos a inhalar con los brazos arriba y vamos a ir al lado lo más que podamos, trasladando el hueso de la cadera, miro la mano allá, inhalamos, exhalamos, exhalamos. Lo que más podamos, tiramos allá, trasladando la cadera, tiramos las manos, inhalamos y exhalamos, vamos a flexionar la rodilla, vamos a bajar, todo lo que más podamos, nos podemos apoyar de la rodilla. Y ahí cada una va graduando según su cuerpo, todos los cuerpos son distintos, por eso nos movemos distintos y los quitar el cuerpo de esta manera también. Así, solo para ir sintiendo ahí las distintas elongaciones, vamos a inhalar con el brazo arriba y lo vamos a llevar atrás. Para abrir el pecho, abro el pecho, abro el pecho y abro el codo arriba y atrás y volteo, abro el pecho sin sacar la colita, protegiendo las lumbares. Abro el pecho, abro el pecho, abro el pecho y se va a tomar una oreja para separar la oreja del hombro, abriendo ahí. Abro el pecho, abro el pecho, abro el pecho y abro el pecho. Abro el pecho, abro el pecho y abro el pecho. Abro el pecho y empujo el piso y llevo la energía arriba y trato de hacer acá el equilibrio. Me concentro, me concentro, me concentro y exhalo. Y cerrado, pasen un poquito de la cabeza sin bravo. Y abro el pecho. Y volvemos, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. y exhalamos, y terminamos. Bien, 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 la felicito. Muchas gracias. Felicito. Bueno, la Valeria es profesora de danza, ella con mucho tiempo, mucho tiempo está en los talleres de la Municipalidad, si quieres darle las gracias por venir a hacernos una clase, espectacular darse corteo para que las mamitas en sus casas vivan con esto, porque no es muy común, ¿sabes? No es muy común, es un espacio que se desarrolla a partir de la necesidad mía también como madre y de otras compañeras que también son madres y trabajan con su cuerpo, con el movimiento, es un aporte, espero que haya sido un aporte y que lo puedan aplicar también en sus casas en este momento además en el que estamos viviendo un momento tan crítico y de tanta... de un estado emocional muy particular, además, o junto con los bebés. ¿Cierto? Sí. Así que agradecerles una vez más y por apoyarles por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de la Serena, así que un aplauso para ustedes. Gracias, bendiciones. Adiós. 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 Adiós.